A orillas del río Neckar se alza la colina Königstuhl. Sobre ellas, las ruinas del castillo, visibles desde el Puente Viejo. En el Adviento, el idílico y romántico Heidelberg alberga un gran mercado de Navidad. La pista de patinaje es una atracción, sobre todo para los niños. Los adultos, tanto locales como turistas, beben vino caliente aromatizado con especias. Glühwein, una bebida popular en toda Europa central. El aroma y el sabor son maravillosos. Es como tener la Navidad en el estómago. Nos gusta esta bebida y la vamos a beber otra vez. Desde hace 25 años, Christoph Schneider vende vino caliente en la plaza del mercado. Cuando nadie compra, abre la tapa de la olla y deja que salga el vapor. Así atrae a los clientes. A partir de las 5 de la tarde sale la gente del trabajo y entonces hay más barullo y diversión. Schneider está orgulloso de su Glühwein elaborado con Merlot. Es menos dulce que los vinos calientes convencionales. Los clientes dicen que después de varios tragos, al otro día no tienen dolor de cabeza. Las uvas para el tradicional Glühwein se cultivan en estos viñedos. La viña Adam Müller en Leimann se encuentra a unos 7 kilómetros al sur de Heidelberg. El viticultor Matthias Müller no solo produce el clásico tinto, sino también blanco y rosado. Tradicionalmente, el Glühwein se prepara con vino tinto. Nosotros también lo hacemos así. Pero en los últimos años hemos notado una creciente demanda de vino blanco debido a que tiene menos taninos, es más liviano y frutoso. En consecuencia, los clientes querían un vino caliente de vino blanco. En Heidelberg tenemos una tercera variante, un Glühwein hecho con rosado. La ocasión fue el así llamado lunes rosado, un acto benéfico para enfermos de sida. ¿Cómo se logra el sabor característico del Glühwein? Natalie Müller trabaja junto a su marido y nos revela un secreto familiar. La receta que seguimos usando hoy en día es muy simple y antigua. Es la receta de nuestra bisabuela Greta. Nos limitamos a tres condimentos, clavo, anís estrellado y canela. Y los frutos de siempre, naranja y limón. Volvemos a Heidelberg. El vino caliente también combina con especialidades saladas como frituras y champiñones. Muchos puestos aquí venden Glühwein. El placer del vino es parte del estilo de vida de los habitantes de Heidelberg y de la región. Me da calor, me mantiene temperado. Es mi primer Glühwein del año. Lo primero que sientes es el olor que entra en la nariz y llega a todo el cuerpo. Me da la sensación de haber llegado a casa. Las cosas como son. El único aroma típico del mercado navideño es el del vino caliente. Heidelberg, una ciudad perfectamente preparada para disfrutar del frío invierno. Me da, me da, me da. Heidelberg, una ciudad perfectamente preparada para disfrutar del mundo. Un saludo. Me da, me da. Me da, me da. Me da, me da. Me da, me da. Gracias por ver el video.